Viste que hace un ratito te mostrábamos el MotoGP que se va a correr en Argentina, bueno, olvídate, porque eso no es ni para vos ni para mí. Y menos mal que no es ni para vos ni para mí, porque no creo que nos vaya muy bien arriba de una moto de esa cilindrada. Vos tenés una moto, decís, qué bueno tener una moto. Está buenísimo si lo haces con responsabilidad, porque es bueno, entre el tránsito es mucho más ágil. Y es una solución cuando tenemos un tránsito como el que tenemos en la República Argentina, sobre todo en las grandes capitales. ¿Por qué te hago esta presentación? Porque están con nosotros cuatro estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Ellos son Guillermo Callao, Mariano Filippini, que están en la mesa, pero en otro sector del estudio están Federico Ferreira y Fermín Indabere también. Ahí están ellos. Los saludamos, les damos la bienvenida a los cuatro. Y ellos son los que crearon esta moto que tenemos en imagen, la Sudaca, que no es la primera moto argentina, porque dentro de la cátedra ya se han hecho otras dos, pero que es toda una innovación así terminadita, aparte está preciosa. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos a ver quién se anima a ver el primer paso como lo está dando la Sudaca. Bueno, te contamos, este es un proyecto que nació en la facultad, es del último año de la carrera de diseño industrial, la materia es tecnología, de Catedral Uso. Se trata de una moto eléctrica y sería nuestra tesis para recibirnos casi, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué características tiene esta moto? Básicamente la moto funciona con un motor que está alojado en la masa trasera, si uno ve una imagen puede ver la rueda trasera, y unas baterías que están en el cuerpo central. Lo que tratamos de hacer era hacer una moto ultraliviana y de características simples y compacta para su uso en la ciudad, su uso urbano. Básicamente está hecha con componentes de motopartes estándar, combinado con nuestro diseño que es todo el trabajo de cuadro, caja de batería y plásticos y asiento. Con lo cual nuestra intención era hacer un producto realmente fabricable de producción nacional. Decíamos, no es una moto para correr, no hay que utilizar la moto nunca para correr, es para transportar, para que te lleve de un lado a otro. ¿A qué velocidad asciende puede llegar a ascender la moto y qué autonomía tiene? Sí, este primer prototipo tiene un motor de 750 watts, la velocidad ronda los 45 kilómetros por hora. Más que suficiente para la ciudad. La velocidad es suficiente, es con posibilidades de ampliar la velocidad, cambiando un motor más potente, con baterías de litio, podría llegar a tener un rendimiento mayor, ¿no? Y la autonomía también. Por ejemplo, vamos a pedir primero a Fermín que nos muestre todo y nos puede contestar. Fermín, ¿no? Estás microfoniado, ¿no? Sí, estoy microfoniado. Contále, a ver, mostrarnos la moto, a ver, vendémela. Quiero comprar la moto y quiero que me la venda. ¿En este momento está en marcha? En este momento está en marcha. A ver, acelerála, porque no escucho nada. Y no voy a escuchar tampoco, ¿no? No vas a escuchar, esa es la idea. O sea, desde todo punto de vista es ecológica, no solamente porque no contamina, porque no hay emanaciones, sino que también no hay contaminación auditiva. No hay contaminación auditiva. Lo que tiene acá son luces de alto rendimiento, LED, que instalamos nosotros. Los guiños también son LED. En el tanque, que es una reminiscencia a un tanque de nafta de una moto a explosión, tiene una tapita donde se carga. Esto también es un chiste, un guiño, ¿no? Para hacer la moto. Está bien, ahí tenés freno a disco en la rueda delantera. Y tenés freno a tambor en la... También a disco. A disco, a disco en las dos. La verdad que el freno a disco posterior fue uno de los desafíos más grandes. Porque tuvimos que hacer una adaptación así. La gente en casa se pregunta. Vive en el conurbano, no sé. A ver, Caseros, Lanús. Más o menos 20 kilómetros de distancia para la capital federal. Tiene una autonomía, me dijiste, de 30 kilómetros. ¿Qué hago? ¿Llego al trabajo y la enchufo al lado de mi escritorio? Bueno, podés hacer eso. Claro. ¿Al lado del celular? Se conecta a 220. También tiene la posibilidad de en algún momento usar estas baterías que te comentábamos, que son de litio. Que litio se halla en nuestro país en grandes cantidades. Y se está empezando a desarrollar baterías de litio. Y en el futuro esperamos tener una mayor autonomía. Por ahí que ascienda el doble de kilómetros, ¿no? Claro, perdón. Pero básicamente lo que nosotros planteamos es una plataforma de vehículo. A donde creamos una caja de baterías que se puede retirar del vehículo. Y en ese caso se puede reemplazar la batería por una mejor a futuro. Lo mismo sucede con el motor. Se puede modificar sin cambiar el cuadro. Fermín, me la vendiste re bien. ¿Sabes que tengo ganas de comprarla? ¿Cuánto me va a salir si la tengo que pagar? Y no tenemos un precio así muy seguro. Pero entre 16.000 y 20.000 pesos, eso es lo que esperamos. Queremos que sea accesible. Que no sea un capricho, una cosa de gente rica, ¿no? Que pueda cualquiera acceder a ella. Federico, ¿qué proyectos hay para esta moto? Porque sabemos que tienen algún tipo de propuesta de fabricación para llevar la escala. ¿Es así? Sí, la idea es que se pueda no solo fabricar en grandes series, sino que se puedan fabricar también en talleres. Pueden ser con ayuda de escuelas técnicas, además tuvimos ayuda del ragio. No es algo que... Es tecnología muy accesible, además los caños son curvados, la chapa es plegada o el termo formado. Son tecnologías que podés conseguir en cualquier lado del país. Y es muy versátil la fabricación de la moto. Está lleno de guiños la moto. Ya mostraban el símil del tanque de nafta, la tapita por donde debería cargarse combustible y sin embargo se enchufa. El nombre también es un guiño porque es un apelativo que se utiliza despectivamente en Europa, ¿no? A los que vienen de esta parte del mundo, los sudacas, como le dicen. ¿Por qué sudacas? Sí, el apelativo es negativo, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos que no sea negativo y que se invierta esa imagen a que se convierta más. Como diciendo, mirar a los sudacas lo que hicieron, ¿no? Sí, y como diciendo, tratando de despojar el odio que tiene esa palabra y trasladarla a lo positivo. O sea, si esto realmente presenta un cambio y tiene calidad y mejora la vida de las personas, va a empezar a conocerse la palabra sudaca como la moto y no como el adjetivo negativo que actualmente tiene. Bueno, cayó el antipático ahora. A ver. Llega el verano, tenemos algún tipo de problemitas a veces con los cortes de luz, ¿qué hacemos? ¿Tiene algún tipo de dispositivo para cuando vuelve la tensión y demás? Bueno, tiene un... ¿Se puede cuidar la moto de alguna manera? O sea, sí, tiene un cargador que tiene su fusible respectivamente, que ante cualquier alta y suba de tensión, corta y no se va a quemar la moto. Además que el consumo que tiene la moto es bastante bajo, no consume tanto de red, no influye mucho ni en la factura al final del mes, ni en que salten los tapones o algo, ¿no? Yo quiero destacar que esto se desarrolló en una universidad pública, una universidad que apuesta a ustedes y a tantos otros jóvenes y ustedes le están devolviendo esto con desarrollo, con ideas y esas ideas, ¿cómo las quieren traducir a partir de este momento? Porque este fue un primer, supongo que es un primer paso. ¿Cómo siguen? Nuestra idea, tenemos un poco una idea de trasladar esto, como decía mi compañero, a la producción, pero fundamentalmente nuestra idea es modificar el paradigma de la matriz productiva que se tiene actualmente con los vehículos, que es esto de fabricar, que grandes empresas fabrican de vehículos en grandes fábricas y los exportan al mundo. Nosotros un poco queremos tratar de proponer a algún interesado de básicamente fabricar en talleres pequeños o en microfábricas, como le decimos nosotros, a nivel local. Y esa es la razón por la cual todo el diseño y la fabricación del cuadro es muy simple. La podría hacer en un taller en Córdoba, la podrían hacer en un taller en Rosario. Así que bueno, vamos a ver qué alternativas se nos ofrecen. Guillermo, Federico, Mariano, Fermín, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos esto. A ver, Fermín, no podemos ir con vos, no te vamos a pedir que circules por el estudio porque no tenés casco ni no tenés la patente atrás ni el chaleco, pero igual estamos en el ámbito de la capital federal. Pero mostrarnos un poquito a ver cómo funciona y con esta imagen nos vamos al corte. Felicitaciones a los cuatro. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias. 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 Gracias.